Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Master de la TAM El día de hoy a petición, claro que si, de un suscriptor, como ya me vieron en el video Traigo un deck que me pidió, que es el Chine Burn Así es, traigo un deck algo diferente a los demás Un deck que es para salir de la rutina, que es muy entretenido la verdad Muy 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 divertido Y a mi me gusta mucho mucho este deck Ya que considero que es un deck para molestar mucho a la gente La verdad les voy a ser sincero, es un deck que molesta mucho A cada si nadie le gusta perder y menos contra un deck burn Entonces pues ahorita lo vamos a ver rápidamente Estamos aquí, y como lo ven Pues es un deck que tiene cartas algo caras Específicamente lo que son las UR, que son 6 o 8, podemos decir si ya tienes maxi Pero aún así, por ejemplo la maxi pues la ocupas en los demás decks El Heavenly Lord se puede ocupar en otros decks Pero el golpe de cadena, ese si no se puede ocupar en otros decks de momento Hasta que sepamos Entonces pues es una inversión de 90 gemas UR Que si bien o mal, pues te va a hacer que te rías bastante Si es una inversión algo potente en caso de que quieras seguir ahorrando Aquí como ven pues vamos rápido con la construcción Tengo doble maxi para invocaciones especiales Mahama el dragón de lada, que es una carta Es una carta que de verdad Yo creo que considero que es la playmaker del deck Porque esta carta es la que me ha hecho ganar más duelos con este deck Entonces es una carta increíble Lava golem, pues para tributar monstruos al oponente y hacer daño igual Evitar que nos destruyan el back row con la prisión celestial Hoy es del deseo, juego 3 extravaganzas y 2 del deseo Principalmente es para hacer power draw en el deck Para evitar que se trabe Porque es un deck que realmente vio a full trampas Entonces lo que quiere es matarte en el menor tiempo posible Triple solo postres Triple tregua Dos anillos de la destrucción Triple arma secreta Dos muros dimensionales Tres expresiones secretas Doble trunco, trampa Pues obviamente lo único que hace pues es traer Traer principalmente cualquier trampa del deck que necesitemos al campo Triple agujero de trampa de la sepultura Que es una carta muy buena contra hand traps Si vas segundo Porque esta carta principalmente Es la que pues mete 2000 puntos de daño Y hace que la maxi entre sí o sí Es muy buena, la verdad Y del extra deck pues lo que tengan Yo aquí pues metí 3 barcos de sushi Un arteos que me salió en un sobre Y pues lo demás, etc, etc Literalmente son comida para las ollas Así que chicos Vamos a las repeticiones Y bien chicos Ya estamos aquí en el duelo Número Este, uno Y pues empezamos contra un deck Que es heroico Aquí es un combo muy bonito Tampoco Tampoco lo he visto tan bien Pero pues yo creo que también lo puedo traer al canal Es un deck Muy bonito Me gusta, me encanta Fácil de hacer Y entretenidísimo Haz el combo heroico Me va a dejar al... Al Romulus No, no Romulus es otro Bueno, el link 4 Que no te deja hacer absolutamente nada Pero pues a nosotros No nos importa eso Al campeón heroico El número 86 Es un afecto por efectos de cartas ¿No? Dije bueno Pues a ver que sale Robo el y de la destrucción Joya del deseo Para acelerarme Robo dos cartas Y robo el Mahama Como les decía El Mahama es la carta Que realmente pues Es la playmaker del... Del deck Creanme Ahorita lo van a ver ¿Por qué? Bien contentiente heroico Agrega la magia La magia es la que Hace que añade su otro deck heroico Del deck a la mano Añade Hace efecto Yo aquí le aviento pues El agujero de trampa Le hago dos mil Se come dos mil de daño Pasa batalla Me pega con cuatro mil Hago que se coma los cuatro mil de daño A él le quedan dos mil de vida Él hace efecto del mil hojas Pero no recibe daño Pasa la main face 2 Hace arca Quiere hacerme este boost Aquí yo le hago pues tregua Para hacerle mil quinientos de daño Le quedan Cinientos puntos de vida Espero que Que... A ver qué hace A ver qué sacaba Dije bueno pues ya Le brilla la derrota Activa efecto de sus para volarme el campo Le hago pues Golpe de cadena Y en cadena son dos Y son ochocientos puntotes de daño Y así es hermanos Así es como le gané Al deck heroico Obviamente pues Pues es que Tuvo mala suerte Le pegó con Pegó con cuatro mil O sea me facilitó Demasiado El trabajo Vamos con el siguiente Duelo Chicos Este Es un duelo muy entretenido Estuvo muy muy reñido Porque Lo molesto del deck Laverite Es que te puede destruir Cartas de la mano Y al deck Le duele La destrucción de cartas Mucho en la mano Así que Vámonos rápido Inicio en segundo Con doble maxi Dije no me parece nada mal Y cuando ve que es un Laverite Dije bueno pues Es que nada más Hacen una o dos Invocaciones especiales Entonces pues sí Efecto Cetea la bienvenida Activa La triplo de los reyes La activa en ese turno Hago maxi Para robar Tan siquiera una carta Efecto de este Pues va a reventarme De la mano Cosa que es Muy 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 molesta Rebe Que te revienten De la mano Robo Mahama Que Mahama Chicos Les digo Repito Es el playmaker Es la carta De la victoria Robo otra olla De esta vagancia Cosa que sí Está muy feo Robar todas las ollas Entonces dije bueno Robo otra olla Le hace maxi Dije ok No me importa Activa Va a reventarme Otra carta de la mano Robo dos Efecto del Va a reventar Revienta la maxi Añade Bueno roba Y revela Seteo tres Y le cedo turno Con unas ollas Ahí trabadas Porque no puedo activar Una por turno Eso es lo que no me gustó Hace efecto de Setear otra vez La trampa Efecto tipo de reyes Revienta Me quiere reventar Un set Recordemos que el campo Con la trampa No hace target Efecto Le hago mil de daño Cecia el fuego Cecia el fuego Le hago tres mil de daño Le hago dos novecientos de daño Se queda a A mil cien puntos de vida Dije bueno Aquí yo atoradísimo Con las ollas Otra olla Para robar más A este trap trick La trumpo traca Setea terror de la raíz Y dije No puede ser Como robé Este Lavagolem Dije bueno Este Revela la activa Terror de la raíz Me va a convocar la maxi Es lo que hace la trampa Dije bueno Está bien Va a reventar A Una de las manos Dije Con que no me revienta Lavagolem Le gano Y que revienta Lavagolem Dije Todo está yendo mal Seteo la magia Para ver si cae una piña De que le voy a hacer daño Y pues ya le gané Entonces dije Tiene que Llevarse la trampa Así o si A lo mejor piensa Que es algo más O no sé A ver si se confía Y así es en efecto Jugué con la mente Del oponente Chicos Aquí yo considero Que tuvo un error Era reventar el mono Para que la mona Reventara Una del campo Y reventara La de mi mano Pero pues Aquí él no sabía Que tenía el Mahama En la mano Entonces pues Pues ni modo Pega Efecto del Mahama 2 900 Y a mimir Señores Les digo que es un deck Muy 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 molesto Y es muy divertido De jugar Esto literalmente Es para Molestar gente Y para castrarla Vamos con la última Repetición Que tenemos aquí Que es contra Un Sprite Runic Que estuvo Buenísimo No les cuento más Véanlo Disfrútenlo Y Pues a Disfrutar Chicos Este es un Sprite Runic Yo inicié igual Segundo Cosa que pues No le va tan bien Al deck Iniciar el segundo Pero le repito Doble olla A menos que tengan La interrupción Como hace Entonces ahí se te convendría Pero generalmente Pues No es tan buen Trao A ver con doble olla Este Haz el combo runic No tengo interrupciones No tenía más que Maxi Para interrumpir Pues hace todo su combo Le doy Campo libre Carrot Dije Carrot me da problemas Porque pues puede negar Magic Trampa Tenía rojo en mano Invoca Mascarena Y pues Me termina tu Ahí gasto como que Recursos de más A mi parece Pero bueno Activo olla Me hace Ash Dije Ah bueno Suerte que tengo La otra olla A ver si no Me la niega Con Carrot Porque le tuvo miedo No la negó Preferió revivir Le hago lava golem Le quito Teteo 4 Y le cedo turno Aquí él ya estaba Pues ya estaba Consciente de que Era un deck de daño Le hago 1000 de daño Especial Aquí yo activo esto Para hacerle daño Hago golpe en cadena Cae en el bite Con Carrot Activo este nido De la destrucción Reviento lava golem Se come 3000 Él y yo Le hago 1200 de daño Queda en 2800 Aquí espera que Tira un efecto De la mano Para aventarle Los 2000 Con el Pues con el Este Con la trampa Pero pues no Me hace este La magia rápida Me la remueve Hace bujía Aquí él pagó 1100 puntos de vida Y cosa que Cometí un error gravísimo Porque es un deck de daño Entonces Apagar puntos No es tan buena idea Aquí el revivir El rojo No puede batallar Porque activó La magia rúnica Entonces pues Voy Yo robo Dije Robé eso Dije Rayos Voy a baitear Baiteo Cae en el baiteo Este Lo revienta Dije bueno Espero y pegue Con algo que tenga Más de 1700 Para poder matarlo Entonces yo dije Pues No sé qué jugada Voy a hacer Hace otro elfo Dije voy a revivir rojo Para poder reventar O negar No sé No se espera No por Revive carro Dije ya Ya la llevo De victoria Te confío de más No sabía que tenía El majama en la mano Pega con 1850 Y pues el majama Lo mata Regresándole el daño Y así es Como le gané Al Sprite Así es chicos Es un deck Que es muy divertido Muy molesto Para mucha gente Muy molesto Para estos decks Porque haces Principalmente Que el oponente Juegue Mal No es que juegue mal Si no juegas Con la mente del oponente Porque no sabe Si lo vas a matar Entra como en esta Presión de Me voy a morir Me va a matar Me va a hacer daño Algo que está sentiado Es peligroso Entonces Hay que saber Cómo jugar Con la mente del oponente Y nada Chicos Espero que les haya gustado Este video Esta es a petición De un suscriptor Y va a estar apareciendo Al principio del video Espero que les haya gustado El video Igual Déjenme en la caja En el comentario Que les pareció Que otros decks Les gustaría Pueden pedir decks Para que yo pueda Subirlos Crearlos Y nada más chicos Un besazo Y hasta La próxima